Estás disfrutando Caripeo Extremo Pues mando un cordial saludo ya para la gente de San Antonio de la Cal Mi tierra, por cierto, la cuna mundial de la tlayuda Yo soy de allá, del perito San Antonio Saludos a esa gente que nos está viendo Gracias a la gente de San Antonio de la Cal Así es, gracias A ver, quería traer unas tlayudas aquí para los amigos Por supuesto, para el siguiente programa prometo traer unas tlayudas ahí de mi tierra Vamos a rifar unas tlayudas para la gente que nos está viendo en la República Mexicana Próximamente Don Jesús, ya regresamos Así es Lo veo nervioso, lo veo como que... Mira, este es el inicio de apenas el primer programa Tenemos otro el día jueves y van a estar ustedes nada más Hay mucho tema de qué hablar dentro del Caripeo Hoy quisiéramos hablar de muchas cosas, no podemos Es muy extenso esto del Caripeo El tiempo no nos da Afortunadamente o lamentablemente el programa de tele, ya que es en vivo, es diferente A veces quisiéramos alargarnos un poquito más Por eso yo les decía hace rato a la gente que nos está viendo en vivo Pues que si usted quiere seguir toda la producción de Caripeo Extremo Todas las giras que tenemos, los eventos de Caripeo Visítenos en YouTube, Caripeo Extremo Adictos al Peligro Y en el Facebook Edic, ahora que dices, fíjate, Caripeo Extremo se ha caracterizado precisamente por estar en los primeros lugares Dentro del Caripeo en YouTube Más de 100 mil servidores Gracias a Dios en la semana pasada alcanzamos los 100 mil suscriptores Y vamos por más Ya por cierto YouTube nos va a mandar un reconocimiento por esos 100 mil suscriptores Y gracias a la gente que está viendo nuestros videos todos los días Hay gente que son 2, 3 de la mañana y está viendo Y nos da mucho gusto, nos felicitan Bueno, realmente nos da mucho gusto la aceptación de los videos Vamos a tener que llevar otro mezcal de estos Así es, no, de antemano le mando un saludo a todos nuestros suscriptores de YouTube Que están muy al pendiente Ahí pueden ver los videos completos y aquí pasamos 3 minutos al tiempo en Televisión Apremia Pero ahí en YouTube pueden ver hasta 20 minutos, media hora Entrevistas Entrevistas Pueden ver las danzas, pueden ver la comida, la gastronomía Pueden ver los pueblos, pueden ver muchas cosas en los videos Quiero decirle a la gente que usted menciona algo importante ese ratito La tradición Caripeo extremo también se enfoca a la tradición de la comunidad A donde van a grabar los caripeos Porque el caripeo está fuerte ahorita en la República Africana También en Estados Unidos, por ejemplo Hay una competencia de ganaderías en Oaxaca Lo vemos como competencia Pero aquí sobrevive el mejor, el mejor ganadero El que se apasiona, el que es responsable El que es respetuoso, el que tiene fe Y sobre todo le dedica tiempo a su trabajo Que es ser ganador Así es, Eric Tenemos el día 8 de septiembre En la capital del estado de Hidalgo Un caripeo de 5 estrellas Un caripeo muy relevante Que viene de Rancho San Miguel Aquí lo tenemos en Correal Saludos al contador Juan Ramón Grajeda Hasta allá está Jalisco Entonces él se va a presentar precisamente con guerreros Con guerreros de Oaxaca, jinetes Guerreros de Oaxaca, jinetes Dos de las palomillas más reconocidas a nivel nacional Y tres de los mejores jinetes de Hidalgo Va a haber muchas sorpresas Incluso la ganadería regala un viaje a un destino de playa Para la compra de un boleto Ojalá nos inviten a ese viaje Así es Y también en Monterrey No se olviden que en Monterrey vamos a estar Estamos trascendiendo a otros estados Con la empresa Raiver El día 17 de septiembre De septiembre Algo más que le quieras preguntar a don Jesús Porque ya nos vamos Algo más que le quiera decir Pues nada más decirle a la gente que estamos en todos lados Agradecerle a toda la gente que nos ve Que el día de hoy nos estuvo aguantando en sus casas A través de la pantalla, a través de internet Y el agradecimiento a toda la gente que colabora para Jalipo Extremo En el caso de ustedes Los diferentes corresponsales a nivel nacional Los camarógrafos Pero sobre todo a Dios A mi familia, a mi esposa que está aquí, a mis hijos Que sin ellos, sin el respaldo de ellos no seríamos nada Saludos a Germán, a Chuy y al Junior Así es Es Jesús, Daniel Daniel, el jefe de edición Producción Germán Edición Jesús también Y como le repito a mi esposa que está aquí Que anda por todos lados conmigo Por toda la carretera A veces dormimos en el auto A veces dormimos en un hotelito A veces dormimos en un hotelote Pero siempre andamos en carretera A veces la gente tal vez no se da cuenta De cómo es un medio de comunicación Así es Pero sí queremos invitar a la gente a que nos siga Este es el primer programa Y Olivia tienes saludos Antes de irnos a corte No No hay, no hay Señoras y señores Gracias Ahorita por lo pronto ya se me acabaron mis saludos Vamos a mandarles un video Un hombre carismático Un hombre que se ha ganado el cariño de toda la gente Estamos hablando de la tres veces F Sí señor Federico Figueroa Figueroa Rancho La Candelaria Nos vamos a Sí, mira, le enviamos igual un saludo a Rancho La Misión Por cierto Que allá está Guerrero Bárbaros Bárbaros Y también le queremos enviar un saludo a Enrique de Tlapa Que nos está viendo desde la montaña alta de Guerrero Nos está escribiendo que nos desea mucha suerte Y muchas gracias a toda la gente que nos está dando sus buenos deseos Nos vamos a ir hasta Condémbaro, Michoacán, Yulibet Vámonos a ver a Rancho La Candelaria de Federico Figueroa Figueroa Buena torada, señores No le cambies Esto es Jaripeo Extremo Sí señor Es un torno muy largo Entonces el güey siempre queda un poquito torcido porque no cabe Te lo muevo a centrar lo que es el pecho de las moviditas Porque si te lo muevo detrás Lo hay que va a torcer la cabeza Vamos a quedar Y decir, lo vuelvo a repetir A mí no me gusta ni yo burlarme de los senetas Ni yo esa burla Con respeto sobre todo Si es una buena queda Son dos pares Un par de ustedes Una y una de estas cuentas ¿Vale? ¡Aquí se le da un despejado! ¡Cuantémbaro de Sevilla! ¡Dos y dieciséis! ¡Vuelta y en el brava! ¡Allí la prevención no tiene! ¡Seis! ¡Cierto de brava! ¡Ya velo todo! ¡Empieza la torreta! ¡Vaya a esto! ¡Esto se aplaude! ¡Vaya señores! ¡Inflexio Marta! ¡Anda ve! ¡Vaya a la familia de la escuela! ¡Esto se aplaude! ¡Angelio de Peixi, señor! ¡Vaya señores y una escuela! ¡Esto se aplaude! ¡Y la amiga atravesada! ¡Ni gente te aguanta! ¡Aguanta! ¡Péngase mi lancho! ¡Toma lo que ponte! ¡Ni de lo que caiga! ¡Sobre el viento a las coronas! ¡Sie abre el infierno! ¡Halito ha flucido! ¡Aquí está! ¡Los caminando a la frente! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ¡Vamos! 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 ¡Luef Tamaro! ¡Horenzo Tarladım! ¡Aquí está la obra de los tíos descapodales! ¡Señoras y señores, Rampines! ¡Ay, lo tenemos derribando! ¡Y todavía se la ve encima! ¡Ayúdenlo porque hay peligro! ¡Aquí está el superfujito de la venta de Rero! ¡Los indígenas! ¡Aquí está el Rampines! ¡Aquí está el Rampines! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está el Rampines! ¡Aquí está el Rampines! ¡Aquí está el Rampines! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado a su vida! ¡En un momento bienvenido! ¡Un momento de ganar! ¡Y sin rechir a la playa! ¡Que se caiga la plaza con el dedo! ¡Guelve el aplauso! ¡Parece que sí! ¡No había temotes que lo pueden pegar al papel! ¡Aquí está el Rampines! ¡Aquí está el Rampines! ¡Saludos también a Matías Romero, a la gente que nos está viendo! ¡Así como a Leonel Aquino, también de Yalala, que nos está sintonizando ahorita! ¡Y saludos también a Rancho Larenal de Santa María, el Tule, Oaxaca! ¡Tengo saludos para la gente de Santana, Tlauitoltepeque, de la Sierra Mije de Oaxaca, que nos están escuchando al amigo Víctor González! ¡Muchísimas gracias! ¡Saludos a la compa Alejandro Ramírez, que nos está viendo hasta Vernon, Texas! ¡Hasta la Unión Americana! ¡Como dijo Guerreros de Oaxaca, sientas y orgullosos de ser oaxaqueño, mi hermano! ¡Gracias! ¡Saludos también al Rayito de San Antonio! ¡Mañana nos vamos con él hasta la zona de la Cuenca del Pataloojo! ¡Sí! ¡Saludos también a todos los ganaderos y gineatres que nos están viendo ahorita! ¡Y a la gente de Facebook, que es mucha gente y no nos va a dar tiempo de mandarles saludos a todos, Erick! ¡Hay muchos comentarios! ¡Claro, demasiados! ¡Nos prometemos de pasar todo! ¡Vamos a tratar de pasar todos los saludos del próximo programa! ¡Dejen sus comentarios en el Facebook de Jaripó Extremo, Adictos al Peligro! ¡Pónganle por ahí algunos comentarios que quieren que hagamos nosotros! ¡Habrá muchos comentarios, por ejemplo, debates sobre la escuela, la reglamentación del jaripeo! ¡Apenas viene procesándose lo que es el jaripeo profesional! ¡Ya lo quieren prohibir en Michoacán! ¡Toda la información lo tendrás aquí en este programa de Jaripó Extremo! ¡Y para la gente que no sabe de jaripeo también, que es una monta, que es una queda, que es un porrazo! ¡Todo para esa gente que no sabe! ¡Sabemos que hay gente nueva que no está viendo! ¡Hay público nuevo que no sabe realmente del jaripeo! ¡Hay gente nueva y sobre todo para ellos les vamos a dedicar un programa especial! ¡Tendremos muchas entrevistas! ¡Aquí tendrás a tus mejores jinetes, a tus jinetes estrellas, a tus ganaderos estrellas! ¡A todos los que quieran ver! ¡Los tendrás aquí en entrevista en vivo! ¡Claro! ¡Aquí en Jaripó Extremo! ¡Se viene otro jugadón, señoras y señores, próximamente en San Agustín de las Juntas, Oaxaca! ¡El torneo de 10 en 10, actuación especial El Gallito de Oaxaca! ¡Es este sabadito lindo, fin de semana! ¡Ahí estaremos lanzando el programa de Jaripó Extremo para todos y cada uno de ustedes! ¡Habrá muchas sorpresas, muchos regalos! ¡MBM Televisión se trasladará hasta ese lugar para que usted mande sus saludos y recados! ¡Y sobre todo se te olvidaba mencionar a la chica Jaripeo! ¡Ah, vale! ¡Están listas para tu profesor! ¡Pues si me dejan adelante! ¡Participo! ¡Con que sepa de Jaripeo! ¡Con que sepa de Jaripeo! ¡Dicen que todas las chicas son hermosas, guapas y más si conocen y si les gusta el Jaripeo! Pues Eric, el tiempo se nos fue volando, de esta hora se fue así y pues gracias a la gente que nos estuvo acompañando e invitándolos para que nos vean en la próxima emisión que es el jueves a las 9 de la noche aquí en el canal 152 y por el portal de BBB Televisión. Mañana hay repetición de este programa, señoras y señores. El lunes en los programas en vivo se repiten martes y miércoles, el programa del jueves se repite sábado y domingo 9 de la noche por el mismo canal 152 de ICI aquí en Oaxaca. Señoras y señores, esto fue Jaripeo Extremo en su primera edición, su primer programa. Nos sentimos contentos y felices, Yulibeth. Así es. Gracias, bendito sea Dios. Muy, muy contentos. Primeramente Dios, estamos con ustedes, mi gente, siga la huella de Jaripeo Extremo. Y nos vemos el jueves, si Dios permite. Adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Gracias a todo el staff técnico, en especial para mi compa Shaggy, para mi amigo Bonagis, camarógrafos de Jaripeo Extremo. Gracias, esto es... Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo, muchachos? ¡Ánimo! Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? ¡Suscríbete al canal!